Que se muera en ese minuto, me voy Julieta, porque nuestra historia será eterna Princesa Princesa, tú te pones tu mundo de cabeza Seguiste a correr toda mi tristeza, cada minuto me enamoro más de ti Princesa, como decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta tu planeta Somos un elenco de baile y teatro que representa la juventud laredina Y por medio de nuestro arte, buscamos dejar al distrito de Lareda en alto Hay una fuente de la juventud, que está en tu mente, tus talentos, tu vida y la vida de las personas que amas Cuando aprendes a aprovechar esta virtud, derrotarás el paso de los años Vivamos nuestra juventud con alegría, conectándonos con las personas que amamos Hoy celebramos el día de la juventud y con ello llega la primavera Para recordarnos que se puede florecer y comenzar de nuevo después de haber soportado muchas tormentas Hola que tal amigos, mis amigas y ya hemos preparado un video con mucho cariño para todos ustedes Por el día de la juventud, así que vamos a verlo La juventud no es una etapa de vida, es un estado espiritual y mental Siéntate joven La primavera nos recuerda que como todo en la vida hay un momento para disfrutar y empezar de nuevo Con el sol llega la vida y la esperanza de un mañana mejor Ser joven es levantarse ante cada adversidad Con un espíritu indomable, aprendiendo de los fracasos sin jamás darse por vencido Luchando por alcanzar la cima anhelada Durante mi juventud el amor será mi maestro Y en la madurez mi ayuda y en la vejez mi encanto Juventud, disfruta de tu tiempo Porque el tiempo no vuelve Lo que vuelve es el arrepentimiento de haber perdido el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de caja, jálame el pelo, eso no me molesta, flamme al oído, eso me pone feca, te gusta el temor iluminar, si quieres que lo mueva no es gratis, sueltan el billete si le digo papi, todos quieren con nadie, soy Lucifer, versión femenina, me hablan de maldad y me anima, me pongo pa' ti y te me treco encima, si prendes me activo, cuando me bailas para la muñeca ay aquí, c'mon yo kong Y si se pone de espalda es porque quiere, pues toma, dale, toma, cono. Las mujeres quieren twerk, twerk, como Viana, baby, twerk, twerk, un perreíto pa' mover, eh, booty como yo lo sé hacer, ey. Las mujeres quieren twerk, twerk, los bigueputas quieren sex, sex, un perreíto pa' mover, eh, booty como tú sabes hacer, ey. La bebecita está puesta pa'l bellaqueo, no quiere amor, solo está puesta pa'l perreo. Ella pide ran pa pa pan, con el ran tatatan, donde están tatatan, que no los veo, ay, sí. No tú quieres ver, no tú quieres ver. ¡Feliz Día de la Juventud!